Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Eli Cube. El día de hoy les voy a contar que, bueno, justo ayer me fui a Price Shoes porque andaba buscando un regalo para mi papá, para lo del Día del Padre y sí lo conseguí afortunadamente, pero me di cuenta que había blusas al 2x1. Es decir, yo desde que conozco la tienda Price Shoes siempre hay promociones de blusitas básicas al 2x1. Por ejemplo, 2x129, 2x139, 2x179, 2x220, había las básicas de tirantitos 3x109 y había otra promoción de otro tipo de tela igual de la básica de tirantitos de 2x120 pesos aproximadamente. Así me dijo la señorita, no recuerdo. Es que no estaba letrero y recuerdo más lo visual que lo que me dijo la señorita. Pero bueno, chicas, a mí ya me hacían falta unas blusitas básicas. Sí tengo blusas, pero son como muy calientitas y ya como que me estaba molestando esto del calor. Inclusive hasta esta blusita que me compré, que traigo, no tiene mucho que me la compré. Esta me costó 99 pesos en Cuidado con el Perro, pero si te pones a valorar Cuidado con el Perro con 2x1 en Price Shoes que cuestan 129, la verdad, si tú no tienes tanto dinero y no sé, tu papá de cumpleaños te regala 400 pesos o 500 pesos, pues no lo dudes y vete a la tienda de Price Shoes. Lo que sí debo decirles es que cuando tú vas a la mega tienda de Price Shoes, yo he ido a la de Puebla, a la del centro de la Ciudad de México, a la que está en Vallejo también y bueno, son tiendas muy grandes en las que tú tienes que adquirir tu credencial, que es una como esta, te voy a dejar la imagen aquí. ¿Cuánto cuestan? Hay diferentes tipos de membresías, pero la básica me parece que está en 149 pesos. Entonces, esos 149 pesos te sirven para realizar compras en 6 meses, pero pues yo creo que vale bastante la pena, ¿no lo creen? Les voy a mostrar las blusitas, yo ya tenía la membresía, así que pues no gasté tanto, pero se las voy a mostrar y bueno, vamos a empezar. Y bueno chicas, lo que... me compré otras cosas en Price Shoes, bueno, otra cosa extra, pero ahorita les voy a decir. Vean, me compré 2, 4, son 6 blusas, fueron 2 de 129, otras 2 de 129 y 2 por 139. Entonces, hay unas que se parecen, por ejemplo, esta, esta gris es igual a esta rosita de acá y esta verdecita es igual a esta amarilla de acá y estas dos no son iguales, pero estaban en la promoción de 2 por 139. Ahorita les voy a enseñar cómo me quedan. Estoy muy feliz con mis blusitas y aparte, vean, tengo ganchos de la tienda de Price Shoes. Oigan, no me los robé. Saben que al salir, bueno, al ya pagar en caja, estaba la promoción de comprar 30 ganchos de este tipo con... con... bueno, este gancho es de aquí, ya lo tenía. 30 ganchos con el... digamos que el gancho metálico por... ¿cuánto era? por 39 pesos me parece, pero te incluía una bolsa de esas recicladoras en las que ya no tienes que utilizar plástico. Y bueno, yo como necesitaba ganchos, pues me compré de una vez los 30, ¿verdad? Me combinó bastante y son puros de estos ganchitos. Aparte siento que se ve muy cool, ¿no? Volviéndome loca por unos ganchos. Pero bueno, vamos a empezar con las primeras. La primera blusa que me compré es esta, que no sé qué onda, pero es la única que yo he comprado en talla grande. Yo soy talla chica, a veces, a veces soy extra chica, si acaso nada más por el busto, que a veces como que la extra chica no queda muy bien. Casi siempre cuando busco blusas chicas, dependiendo de cómo bien venga la textura, pues me paso a mediana, ¿no? Pero bueno, vean, esta es talla grande y me voy a medir para que ustedes vean cómo me queda. Junto con la rosa anterior me compré esta y vean, esta es en talla M. Había talla chica y talla extra chica, pero me di cuenta que esta era como que larguita. Y me gustó porque disimula un poquito. A veces los pantalones nos quedan como que extraños de aquí atrás. Y como está más larga, disimula un poquito la parte de atrás. Había muchos estilos, muchos colores, pero pues yo no puedo evitar y caí nuevamente en el color negro, ¿verdad? Entonces, talla M y talla G. Y después ahí ya las otras son iguales, pero aún así se las voy a mostrar. Me compré esta, véanla, que es súper básica, que viene con el detalle como que abierto de acá. Pero este cuello viene redondito y son de aquellas. Esta es en talla, a ver, déjenme ver. ¿Dónde está la talla? Ay, no veo la talla, pero aquí está, aquí está, aquí está. Ok, esta es en talla chica y me gusta porque se adapta a tu cuerpo y te da cinturita y te da como la figurita. Se adapta bien a tu busto, a tus brazos y bueno, me encantó. Esta me gustó, siento que es bastante básica. Había muchos modelos básicos, de verdad, que si yo hubiera tenido más dinero me hubiera comprado, pero bueno, era para lo único que me alcanzó. Y vean, también me compré la misma en talla chica, como pueden ver. Y esta es en color rosa, viene igual con su detalle de aquí atrás y está súper padre. Aparte, este rosa está muy bonito. No me lo podrán negar. Había negra, había bellecita, había como verde olivo, había, bueno, amarillita. Ay, no, no, no. Bien bonitas las blusas, de verdad. Y bueno, ya para terminar me compré esta, que esta tela, yo ya la conozco, es de la marca Holyland. Se las voy a enseñar aquí, miren. Tiene que decir Holyland adentro y esta es mediana porque la tela viene un poco más, ¿cómo les digo? Es que no sé cómo expresarme, pero yo ya tengo una blusa azul de esta tela y es de esta misma marca. Y yo me acordé que esa blusa azul yo me la compré en mediana, entonces me compré esta amarilla. Se ve súper bonito aquí el cuello, viene el mismo nivel en la espalda y es de manga corta y bueno, se adapta muy bien al cuerpo. Me gusta mucho este amarillo y combina con cafecito. Yo tengo unos tenis por ahí de leopardito, siento que se va a ver bonito. Y algo que nunca me compro es este tono, pero a ver qué tal se me ve. Y me gustó mucho también, es en talla mediana, les digo, yo ya había visto un azul. Ay no, de este, tomar la decisión de comprarme dos colores de esta blusa fue terrible porque de esta, chicas, había un montón de colores. Había lilita, beige, negra, había blanca, había azul, la amarilla, la verde, no, había un montón. De verdad se los súper recomiendo, si es que quieren ahorrar vayan a Price Shoes para que todo les cueste más barato. Y bueno, ya por último quiero mostrarles algo que me compré. Ustedes saben que apenas hice un video de mis compras del último mes en donde les conté que me compré un perfume. Ese perfume, pues no es tan caro, pero tampoco tan barato y no me lo quiero gastar muy rápido. Yo generalmente voy al gimnasio y bueno, me gusta oler rico cuando voy al gimnasio porque bueno, eso del sudor, a veces estamos en nuestros días. A veces, ustedes saben chicas, nosotras somos mujeres y tenemos muchas cosas en que pensar cuando salimos para oler de lo más rico o sentirnos bien con nosotras mismas, ¿verdad? Entonces yo me compré esta loción, esperen. Me compré esta loción que es una fragancia en Sprite que es el aroma de Paris Hilton. Yo, dice supuestamente aquí que es marca Paris Hilton, pero es un producto hecho en Estados Unidos, pero realmente no sé si es el original de Paris Hilton. Lo vendían en la Price Shoes y este me costó 149 pesos, así que yo creo que si tú lo ves en catálogo te lo van a dar como en 220 aproximadamente. Y la ventaja de comprar por catálogo, ustedes saben que es en pagos, pero igual si tienes la oportunidad de ir a la tienda, al chas chas, así en un solo pago, pues creo que sí me combino bastante bien. Ay, este aroma huele súper rico, me encanta. Y este sí, la verdad no me duele el codo estar utilizándolo, trayéndolo en mi mochilita de gimnasio, porque bueno, o sea, lo puedo ocupar en donde sea y me saca del apuro. Al contrario, pesa menos que mi perfume, porque mi perfume es de vidrio. Pero bueno, mis chicas, eso fue todo lo que me compré. Espero que les haya gustado. Me gusta la ropa de Price Shoes, tengo sudaderas de Price Shoes, tengo chamarras de Price Shoes. Y bueno, ya se imaginarán cuando están las ofertas, es una locura. Había muchísima gente ayer. En la Ciudad de México he ido y sí es difícil. Inclusive la vez pasada que fui a la Price, me compré un pantalón rosa y desafortunadamente ya habíamos pagado, Rolly y yo. Estábamos así ya pagando, pero pasas por varios filtros. Pasas como por tres filtros. El que te revisa la mercancía, el que te cobra y el señor que te vuelve a revisar que lleves los productos que compraste. Entonces, cuando nosotros pasamos de la persona que nos cobra a el que te da los productos, había un pilar. Porque es una tienda grandísima. Había como un, pues sí se le llama pilar para sostener, súper grande. Entonces, detrás del pilar se quedó como el pantalón rosa. No nos dimos cuenta, llevábamos varias cosas. Y pues no sé si podría decir que nos lo robaron en la Price o se cayó de la barra, qué sé yo. Pero sí hay que estar muy atentos a las compras. Y bueno, también comentarles, si quieren ya sálganse del video porque ya estoy empezando a hablar como loca, como siempre. Pero también he de decirles que tienen pantalones de mezclilla que son 2x440. Tienen unos leggings que se adaptan bien a tu cuerpo. Tenían colores muy bonitos, pero yo no tenía dinero ahorita para comprarme más. Estaban en 220. Imagínense, 220 unos leggings que de verdad. Yo tengo muchos leggings que me compró mi mamá hace tiempo cuando yo estaba en la universidad. Llevaba leggings negros. Tuve varios, ahí los tengo. No están maltratados y esos mismos están ahorita, pero en otros tonos. Entonces, con su cinturoncito vienen súper bonitos. Ya saben, venden zapatos, venden accesorios, venden maquillaje. Yo les digo nada más, me compré esto. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos a la siguiente y les mando muchos besos. Bye.